Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Dr. Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Muchos funcionarios suelen ser lentísimos para dar a conocer sus bienes en este sentido. Solo cinco funcionarios han hecho su declaración jurada según la Cámara de Cuentas. Nosotros hemos trabajado y se está trabajando en ello y tenemos muy adelantado la parte biométrica, que era lo más interesante y lo que mayor problema nos acarreaba. Estamos trabajando, estamos solicitando a la Tesorería Nacional que nos envíe las declaraciones juradas que tienen en su poder, que todavía no lo ha hecho. Y debo decirle, con toda la transparencia que todavía no hemos recibido. Y Celop Marte de Barrios dijo que faltan miles de funcionarios por hacer su declaración jurada de bienes. Los funcionarios públicos tienen hasta el 24 de noviembre para hacer cada quien su declaración jurada o al menos declarar lo que ellos quieran. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Autoimport Eliazar Autoimport Tu filler internacional Centro médico Dr. Gruyol El centro médico de todos Teleinca Televisión internacional por cable HMTV Presentó Cácero ¡Gracias!